Arrecia la lluvia acá en Siloé a estas horas de la tarde de hoy, miércoles 2 de marzo de 2022. Fuerte lluvia, comienza a caer acá en Siloé a estas horas de la tarde de hoy, miércoles 2 de marzo de 2022. Arrecia la lluvia acá en Siloé, mueve fuertemente acá en Siloé.